Vamos a hablar del relanzamiento del programa Procrear, con todo lo que eso implica. Llega Julián Imasio con esta información. Hola Juli, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todo el equipo. Antes que nada me quedo con el último comentario que hacías con Pascualetti. Yo también soy federalista, me gusta que lo seas, ya somos dos en este equipo. Supongo que tus razones no son las mismas que las mías, pero démosle para adelante. No, esa cara de buen tipo que te hace creerlo más que a Nadal y al resto de los grosos del certamen. Es cierto. El ranking y aparte la vigencia que tiene años y años. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que tiene que ver con esto que presentaban hoy en Olivos Alberto Fernández, el presidente de la República, junto a la titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Largamente esperada esta nueva línea de créditos Procrear porque aborda también a una parte que había sido olvidada en la última que se lanzó el año pasado y en la que ya se había anunciado este año. Es decir, aborda a un montón de personas en una situación social vulnerable que necesitan un crédito pequeño, chiquitito, aunque más no sea para hacer una reflexión mínima. Así que vamos directamente a mostrarlo, hemos preparado gráficos para tratar de desmenuzarlo. ¿Por qué? Porque son muchas las líneas, son nueve líneas de crédito, cuatro con créditos personales y cinco con créditos hipotecarios. Así que vamos a la primera. Líneas para mejoramientos que son microcréditos. Estos son créditos personales. Todas tienen tasa fija del 24%, salvo una de extensión de la red de gas que tiene una tasa menor del 16%. Las primeras para mejoramientos, para terminaciones, para cualquier arreglo que quieras hacer en tu vivienda, se van a otorgar 120.000 créditos. Un montón. Toda la inversión se cree que va a ser entre 25.000 y 30.000 millones de pesos, pero todavía no está definido el número. La fecha de inscripción es agosto para todos los créditos de tipo personal. Línea de mejoramiento para refacción, también para refacción general de la vivienda, se va a otorgar casi la mitad, 70.000 créditos. Y la fecha de inscripción es agosto. Vamos a otros que también son créditos personales y también tiene uno, tasa fija del 24% y es este, mejoramiento sustentable. Intervención para tener una eficiencia energética distinta a la que tengas ahora. Le apuestan mucho a eso. Son 15.000 créditos ahora y más créditos que pueden llegar a lanzarse antes de fin de año. Todo depende de cuánto tenga el Estado para invertir en esto. La pandemia también va a tener que ver. Fecha de inscripción octubre. Y acá la tasa es un poquito menor, un poquito más baja, más accesible, del 16% en la línea de mejoramiento de gas, 34.000 créditos para que un montón de personas, un montón de familias puedan mejorar o directamente tener su primer acceso a la red de gas. Insistimos, 16% la tasa acá, no del 24% como se maneja en las otras líneas. Y vamos a las cinco líneas de crédito hipotecario que también se lanzaban hoy y que se especificaban a través, sobre todo, sobre todo, de una nueva forma de actualización del capital. No va a regir más el UBA, al menos para los nuevos créditos. Y hay una novedad ahí que estuvimos averiguando. Terminamos con esto. Línea ampliación. Ampliaciones de hasta 20 metros cuadrados en viviendas ya existentes. 2.000 créditos se van a otorgar en esto. Por supuesto, con la fórmula hogar, esta superación, esta nueva fórmula, no como el UBA, sino que se actualiza a través del coeficiente de variación salarial. Recordemos que los UBA directamente tenían variaciones por el salario, pero también por la inflación. Y eso es lo que marcó la agenda del año pasado. Un montón de damnificados por los UBA. Terminamos con esto. Línea de construcción. Viviendas hasta 60 metros cuadrados. Se van a otorgar 30.000. La mayor cantidad de créditos que se van a otorgar vienen por esta vía para septiembre también. Y vamos a las últimas de esta línea de 5 líneas de crédito hipotecario. Lotes con servicios. Para quienes no tengan terreno se van a entregar 10.000 lotes. Desarrollos habitacionales. Acá se pueden empezar a meter las empresas. Licitaciones que empiezan también en septiembre. Todo a través de la fórmula hogar, ya no con UBA. Y líneas de desarrollos urbanísticos para conjuntos de viviendas procreadas. Se van a otorgar 10.000 unidades. Las licitaciones empiezan en agosto. Sabemos que es muy técnico. Cerramos con esto, Noe, que es lo que queríamos marcar sobre todo. No va a regir más el UBA, ni para esta nueva línea Procrear, ni para las próximas. Según lo que podíamos averiguar y lo que deslizaba María Eugenia Bielsa. Hablamos con algunos de los damnificados en UBA y nos daban una primicia prácticamente. Que es que han tenido reuniones con Bielsa y pueden llegar a modificar también su situación. Recordemos que estaban suspendidos. Que se congelaron también a fines del 2019 en la gestión de Mauricio Macri. Y que ahora, también bajo el yugo de la pandemia, se les había puesto una plancha. Un stop. Bueno, dos reuniones ya tuvieron damnificado SUBA con María Eugenia Bielsa. Que además tiene una proyección de querer eliminarlos. Puede que haya cambios muy importantes ahí. O que haya una rebaja sustancial de las grandísimas deudas. Que se les transforman en pesadillas a muchos de esos deudores para futuro. Es una especulación, pero una especulación basada en dos reuniones importantes. Solamente eso quería decir, y cierro con este dato, también a consultarle a desarrolladores inmobiliarios de acá y a referentes de la construcción. Son escépticos. Primero en el porcentaje, la cantidad de personas que pueden verse beneficiadas por los nuevos créditos. Pero sobre todo son escépticos en ver qué tan federales van a ser. No creen hasta no verlo, por lo menos que vayan a salir demasiado de Buenos Aires. Entonces, eso es solamente el tiempo y cómo se administre la nueva línea de crédito lo dirá. Pero lo importante, este lanzamiento y lo más importante, el fin de los SUBA, al menos para estas nueve líneas. Muy bien, Juli. Estamos, digamos, conociendo que hay gran expectativa. Hay muchísima gente que quiere alcanzar la casa propia. Así que seguramente vamos a seguir en los próximos días conversando sobre esto. Para ver cuál es el procedimiento que tiene que seguir cada uno. e informar con detalle de cada una de las líneas sobre eso, sobre el procedimiento. Por eso lo desmenuzábamos. Hay un poquito técnico también, pero que hay que especificar. Hay también algunos requisitos que los digo muy levemente. Tener entre 18 y 65 años, no tener antecedentes financieros desfavorables. Básicamente son eso, no hay un gran cambio. Y sí muy importante todo esto que marcábamos de que no rija el UBA y sí rija la nueva línea de sistema hogar. Veremos qué pasa con esto. Veremos si es mejor o si prospera. Todo indica que sí. Y lo otro que decíamos, las dos reuniones que ya tuvieron damnificado SUBA con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Abielsa. A ver si hay un cambio por ahí. Gracias, Juli. Nos vemos mañana. Beso no, nos vemos mañana. Hasta luego.